Hay muchas cosas para analizar. Ahora sí, Pablo, ¿estás por ahí? Sí, sí, ahora te escucho bien, pero no, un problemita técnico. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo en orden? Bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, como vos decís, ¿no? Con mucha expectativa con lo que va a pasar nada más ni nada menos dentro de cinco días. Exactamente, exactamente. Esta suerte de cuenta regresiva que empieza a sucederse y que empezamos ya a mirar el domingo como algo, no sé si definitorio, pero sí tiene que ver bastante con nuestro futuro, ¿no? Sí, mucha ansiedad, mucho, bueno, obviamente los rituales de las cierres de campaña, hay constantes actos que se están realizando en estos días y ayer, por ejemplo, hubo varios, hubo uno medio particular, que si me permitís comentarlo, estuve ahí presente, fue interesante cubrirlo, es un acto que se hizo en el paseo a la plaza donde distintos referentes de organizaciones que se definían como progresistas, sin decir que iban a votar a uno u otro candidato, hicieron un encuentro contra los neofachismos, como ellos lo denominan, ¿no? Porque, claro, según su visión están en peligro algunos valores sustanciales de la democracia en función de, bueno, discursos, por supuesto, ya sabes a qué me estoy refiriendo, que, bueno, que poco tiene que ver con, es cierto, con lo que se ha logrado en estos tiempos, ¿no? El negacionismo y otras cuestiones. Así que, bueno, fue interesante y reunió varias figuras de múltiples partidos, por supuesto, de visiones progresistas. Pero, bueno, esto se ha repetido en todo el país, distintas organizaciones, se han manifestado algunas con interés político y otras, o partidario, y otras solamente como para destacar esto, ¿no? El peligro que corre la democracia con la vuelta de unas posturas totalitarias o autoritarias de esa naturaleza. Es parte de la campaña, podrán decir algunos, otros dirán que es una situación muy particular, porque nunca se había planteado en la Argentina un debate de esta naturaleza, ¿no? Es verdad, creo que es hijo también de una consecuencia de la seguridad que nos da la democracia, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos más de 40, Alfonsín diciendo, venimos por los 100 años de democracia, ya vamos por 40, y eso te da determinadas tranquilidades, ¿no? Que de alguna forma, no sé, digo yo, cualquiera, puede ser cualquier tontería, pero la democracia está segura. Pasa que cuando alguna tontería es tan grave como las que se han escuchado últimamente, nada, me parece que hay gente con mucho criterio que está bien que salga a plantear su idea un tanto más progresista, ¿no? O por lo menos, para no olvidar determinados discursos, ¿no? Sí, sí, determinados logros, ¿no? Exacto. Y después otro tema que me parece interesante destacar es un comunicado del Episcopado, que reclamó consensos para asegurar la gobernabilidad. A mí me parece esto interesante y es un tema clave, ¿no? La futura gobernabilidad. Me estoy refiriendo a las fuerzas políticas y el apoyo que tendrían, no solo en el Congreso, sino también a nivel político, las medidas que hay que tomar. Que ninguno de los tres candidatos te plantea que va a ser un camino fácil de recorrer, pero sin consenso y sin gobernabilidad, obviamente, va a ser muy difícil recorrerlo, ¿no? Muchos están hasta especulando que un gobierno que no logre esto que es clave, mucho más clave quizás te diría que la recuperación económica rápida o lo que se pueda lograr en materia económica, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo político. Y que ningún gobierno anticipa muchos, desde el empresariado hasta muchos otros sectores, como, por ejemplo, la Iglesia, que sin decirlo, está diciendo, bueno, que sin este camino, sin recorrer este camino, va a ser muy difícil gobernar. Te están diciendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se traduce eso? En un gobierno que no va a durar todo su mandato, claramente. Exacto, hay muchas cosas en juego. Este fin de semana hay muchas cosas en juego. Yo pensaba también para ir un poquito más a lo finito, por decirlo así, a los cierres de campañas que se vienen, bueno, tuvimos este fin de semana el cierre en la ciudad de Buenos Aires, no de Juntos por el Cambio, donde se han planteado un montón de cuestiones, que no se han planteado en el cierre, pero sí que se han planteado en presentaciones de algunas cuestiones, por ejemplo, esta cuestión de Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, que yo al principio del programa planteaba como duda si están unidos o desesperados, ¿no? Yo no sé mucho a qué obedece esta cuestión que tiene que ver con la posibilidad de que en caso de ser gobierno de Patricia, ubique en un puesto tan importante a primer ministro, a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Yo creo que puede, no sé qué pensás vos, pero puede verse como una decisión inteligente o como desesperada de Patricia, ¿no? De anunciar justamente esto a Larreta como primer ministro. Yo pensaba muy en voz alta que es como mandar a cabecear al arquero, ¿viste? Cuando se pierde un a cero y el partido está por terminar. Yo lo veo medio así, no sé cuál es tu sensación respecto de esto. Después de tantas heridas, ¿no? A mí me parece que no mueve el amperímetro. La verdad es esto. En el votante ese anuncio no cambia nada. Sí da una seguridad más interna, si querés, para la gente de Juntos por el Cambio, porque Larreta claramente tuvo un discurso distinto al de Patricia Bullrich, mucho más conciliador, mucho más pendiente a la búsqueda de consensos y el diálogo, un mensaje que no caló para nada profundo en el votante, por eso terminó ganando Patricia Bullrich, ¿no? Sí, claro. Pero recordemos esta postura que tuvo Larreta durante la campaña, que lo diferenciaba de Bullrich, algunos titulaban de tibios. Yo, en lo personal, me parece que fue, en algún caso, hasta injusto este calificativo, pero claro, al lado de algunas de las declaraciones y la campaña de Patricia Bullrich, mucho más completa, por ahí, quizás en el mensaje, ¿no? Mucho más duro y por ahí más recurrente a los slogans. Creo que eso caló más profundo en el electorado. Pero insisto, me parece que no cambia. ¿Vos decís que no mueve la aguja? Pablo, mira, yo pensaba en ese 10% de Larreta y mucha gente que mira medio de reojo a los haljones. Pensaba que podía llevar un poquito de agua para ese molino. ¿Vos decís que no? Yo creo que los votantes de Larreta, que fueron convencidos de votar a Larreta, no encuentran ni en masa ni en mi ley una alternativa como para decir, bueno, esos votos van a irse a otro lado. Pero sí hubiera sido distinto, quizás si hubiera ganado Larreta, estoy haciendo un invento, ¿no? Pero si hubiera ganado Larreta, quizás algunos de los votos de Bullrich hubieran estado más cómodos con mi ley que con Larreta. Pero estando Bullrich garantiza ese espacio más de derecha, si querés, dentro del PRO, que sea la más dura, que se quede en la fuerza y claramente ninguna de las dos posturas iría a votar ni a masa ni a mi ley. Sobre todo incorporándolo a Larreta al gabinete, ¿no? Quien dudara, es decir, bueno, nos vamos a votar a masa, bueno, no, me quedo yo, que va a estar Larreta en el ejercicio real del gobierno, que así se podría hacer la lectura, nos quedamos acá. Ahora, en cuanto a los votos de los radicales, que es un porcentaje interesante, que votaron a Lustó en la ciudad de Buenos Aires, esto no cambia nada, no van a ir los votos, la mayoría a Macri, no quieren saber nada con el... Viste que no estuvo ayer Lustó, tu mensaje. En el acto de Bullrich. No estuvo, Lustó. Y bueno, sí, son claras señales, tampoco estuvo en los últimos festejos electorales Gerardo Morales, a nivel nacional, ¿no? Que es el presidente del partido radical. Bueno, esto puede tener muchas lecturas. Morales, es cierto que tuvo una agenda importante en el exterior, pero bueno, alguno con malas intenciones podría decir qué casualidad que justo se fue en los días que hubo triunfos radicales en Mendoza, por ejemplo, en algunas otras provincias que ahora me vienen a la cabeza, pero estuvo ausente en varios actos. Hay una ruptura ahí del radicalismo, y de hecho en este acto que te cuento ayer de los progresistas, había sectores del radicalismo que claramente no iban a acompañar a Patricia Bullrich y mucho menos a Milley en las próximas elecciones. Son estas cosas de las que estás hablando las que hacen difícil de poder comprender o anticiparse un poco lo que va a pasar este domingo, ¿no? Yo estamos como... Digo, sigo pensando que puede haber una sorpresa o puede haber muchas sorpresas, o por lo menos hay cosas que puedan suceder que tal vez no hemos analizado y es consecuencia de esto, ¿no? De que todavía no se sabe quién va con quién, no está nada claro, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, estás viendo la unidad por un lado en Juntos Poder Cambio, por lo menos en los sectores del PRO, ¿no? Sí. Seguís viendo esa división entre los radicales que no saben muy bien qué hacer, muchos van a ir a votar a Santoro y a Massa y algunos van a hacer un mix, ¿no? No votarán a Massa, a Perón o a Santoro y viceversa. En cuanto al sector de Milley, ahí no hay cambios, yo creo que el que votó a Milley se queda ahí en Milley, no lo duda, el tema es ver qué hacen los indecisos, que hay muchos, y el curso de Milley sigue calando profundo, digamos, ¿no? Entre muchos de los indecisos. El otro día, mirá, una anécdota personal, pero quizás sirva para ilustrar lo que pasa, yo estaba pasando por una comisaría y había dos policías en la puerta que estaban conversando y cuando escucho que hablan de política me detengo y me hago el que busco algo en la mochila para quedarme escuchando, chumbeando, ¿no? Bueno, y escucho que uno le dice al otro con un lenguaje formado, ¿no? Si bien despojado de tecnicismo, pero estaban hablando de política y bien, y le explicaba, ¿no? Que el único, decía, el único que tiene, que te dice la realidad como está o la situación como está es Milley. Le explicaba un policía al otro que claramente no estaba quizás muy seguro de qué hacer, ¿no? Y quizás esto es lo que está pasando en general, en la gente que no está en política, pero que a la vez está preocupada o habla del tema. No estoy hablando del que va a votar y no tiene ni idea quién está o el voto bronca, ¿no? Este era un voto bastante irracional a pesar de todo lo que conocemos de la racionalidad de quizás algunas propuestas, pero era una charla racional, ¿no? Que argumentaba uno de los policías, le argumentaba al otro eso. Quizás esta sea la sensación que tiene mucha gente que no está tan metida en la política, pero que a la vez le preocupa a votar y va a ir a votar. Sí, coincido. Coincido mucho con esa sensación de la gente del llano, ¿no? La gente que está viendo qué hace este fin de semana y de qué manera plantea el voto. Claro, que está pensando también. Que todavía está pensando y que inclusive está dentro de ese porcentaje que todavía o que no fue en su momento o que todavía no sabe qué hacer. Claro. Coincido con esa lectura y, bueno, no sé si las encuestas están planteando esta situación en ese sentido porque, claro, la gente está pensando y mucha gente que está todavía sin saber qué va a hacer, ¿no? Qué va a hacer, sí, sí, sí. No, bueno, las encuestas son un misterio porque siempre últimamente, por lo menos, y estoy hablando de muchas repeticiones, han cometido errores groseros y no han permitido diagnosticar o pronosticar a la realidad qué es lo que iba a suceder. Así que, bueno, yo las tomaría obviamente con pinzas y sabemos siempre que las encuestas publicadas no son las encuestas reales sino que son más una herramienta de marketing político que otra cosa. Exacto. Para condicionar o, bueno, sugerir un voto en determinada dirección. Sí, sí, sí. Mucho de esta cuestión de votar a ganador, ¿viste? Pasamos de una vez. Eso es increíble pero sucede, pero sucede. Sí, sí, sucede. Sí, sí, sí. Es automático. Y, bueno, están mostrando por lo menos las últimas a Milley consolidado en un primer lugar a Massa la mayoría te lo muestra que está segundo. Sí, tal cual. Milley no entraría en el balotaje. Esto me parece bastante... Patricia, Patricia no entró. Y Patricia que no entra en el balotaje y se entra en Massa y Milley. No, no entra en la primera vuelta, perdón. Claro, claro. No gana en primera vuelta. No gana en primera vuelta, sí, sí, sí. Y según las encuestas y según también una cuenta medio simple que yo hago, por ahí la rifi y después espero que borren el archivo, pero en realidad si vos tenés los números reales que son los números de las últimas elecciones, les dieron a todo bastante parejo, ¿no? Y suponiendo que todas las personas que... Todas, estoy hablando de un escenario que no se podría cumplir jamás, pero supongamos que todas las personas que no fueron a votar votan a Milley, así todo no llega. Así todo no llega, es verdad. Así todo no llega. Y es lógico suponer que alguna persona de los que no fue a votar no lo va a votar a Milley. Así que bueno. Sí, sí, sí. Ahí es donde entran a tener un valor enorme esos pequeños porcentajes como la posibilidad de pensamiento o decisión de la gente que ha votado a Esquiarete y que tal vez lo vuelva a votar, tal vez no. Lo mismo con aquellos que... Con Breckman. Exactamente. Son porcentajes que empiezan a valer oro en algún momento, ¿no? Sí, tal cual. Siempre decimos eso, que cada voto en esta instancia vale oro. Sí, sí, sí. Por eso mismo creo que va a ser una sorpresa y va a ser importante los votos de distintos sectores, desde los extranjeros que votan en el país, perdón, quiero decir los argentinos que están en el exterior, bueno, pequeñas comunidades, sectores religiosos. Sí, sí, sí. Va a ser interesantísimo ver qué se resuelve. ¿Y qué estás viendo del otro lado? Yo pensaba esta mañana cuando iniciamos el programa que en Unión por la Patria contrariamente a lo que sucede siempre, me parece a mí, el que tracciona es el gobernador de la provincia, ¿no? Al candidato de presidente. Yo me imagino más a Kicillof traccionando para que más a este aumento un poquito su caudal de votos y no al revés como más de una vez pasa, ¿no? Parece que Kicillof está medianamente consolidado y tal vez por eso el cierre del 17 de octubre tenga que ver con el hecho de que se haga allí en la provincia en Arsenal, ¿no? Sí, vos te acordás que durante la última elección fue denunciado que muchos gobernadores o intendentes repartían la boleta cortada pensando en sus intereses personales y no tanto en los nacionales del peronismo y hablando de la boleta de Sergio Massa. Tal cual, sí, sí. Lo cual explicaba internamente, es más, lo dijo Garni, lo dijeron varios de los denunciados. De hecho, ahora en Entre Ríos también el PRO está denunciando la boleta cortada en detrimento de Frigerio, ¿no? O sea que esta situación existe o puede llegar a existir nuevamente esta situación de que distintos referentes locales pensando más en lo propio que en lo nacional ofrezcan la boleta cortada. Es decir, votá a mi ley presidente pero no deje de votarme a mí. Hemos hablado más de una vez eso de que ahora se tenían que poner a trabajar los gobernadores, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que ver qué pasó con ese trabajo, ¿no? Yo tengo versiones de que algunos intendentes como Granados de Seiza es una versión y no digo que esto suceda porque no tengo ninguna prueba pero me llegó a los oídos de que estaría en una situación parecida. Si esto se repite en muchos distritos la verdad que Maza está en problemas, ¿no? Hay que ver, bueno, cómo actúan porque por ahí muchos apuestan a que se rompa todo arriba pero conservar el poder local y bueno, hay que ver qué es lo que también han negociado con mi ley también a nivel local. Me causa un poco también de gracia por decirlo de alguna forma que estemos planteando esto justo en 17 de octubre, ¿no? Día de la lealtad. Es extraordinario. Lo que ha sucedido con esa palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Es otro de los valores que está muy en duda. Pero bueno, los compañeros están acostumbrados a estas ironías, ¿no? El día de la lealtad. Tal cual. Les enviran todos de reojo. Así es. Así que bueno. Es como cuando se dan en la misa, en la misa católica cuando te das la paz y tenés al lado por ahí tal que más o menos. Absolutamente. Y bueno, yo te la doy, pero ¿sabés qué? Sí, sí, sí. Te la doy ahora, pero afuera reina. Afuera hablamos. Exactamente, exactamente. Pablo, querido, como siempre, es un inmenso placer cada mañana escucharte y tratar de entender un poco esta Argentina tan complicada que justamente en esta semana va a ser falta entender para poder el domingo analizar un poquito mejor lo que vaya a suceder. y en todo caso estamos hablando del futuro. Así que gracias por aportar tu mirada como siempre. Bueno, y convencelo a Matías que vote bien a tu productor. Le voy a decir, le voy a decir yo a la misma hora está buscando alguno por ahí. que esta vez vote bien. Que vote bien. Por favor, Matías. Abrazo enorme, Pablo, querido. Abrazo enorme. Cuidate mucho. Era el amigo Pablo Galeano, nuestro especialista en política a las 11.54 de la mañana. Gracias, dale.